Mi nombre es Sergio Baramillo, yo soy real, yo llevo casi nueve años vendiendo casas buenas, bonitas y baratas en el San Buen de la Florida. El San Buen de la Florida está formado por Kekoral Formagen, Ligayacres, Punta Gorda, Bonita Spring, Napoli, más o menos en esta zona hay 800 mil habitantes, 150 hoteles, 80 bancos, 40 clínicas, 20 o 30 hundipos, 50 Walmart, nosotros estamos a una hora de Miami y a una hora de Tampa, estamos en la mitad entre Miami y Tampa, estamos en las costas del Golfo de México, estas son unas costas muy hermosas, muy bonitas, si usted quiere comprar casa, el plan A es primero con un banco, un banco le exige tener crédito, un puntaje hasta de 580 hacia arriba, ser ciudadano residente de los Estados Unidos. Segundo, le exijo los ingresos, mostrar los ingresos, o sea los dos últimos tases que haya hecho el año pasado o antepasado, haber declarado un promedio de más de 18 mil hacia arriba, sea usted solo, usted y su esposa o usted otra persona. Y tercero, mostrar los últimos pagos de su sueldo, o las dos últimas, los dos últimos extractos del banco, para el banco darse cuenta más o menos cuál es el movimiento de su cuenta, cuánto mueve usted mensualmente. Con esto nosotros le podemos conseguir un préstamo por un banco. Los bancos en este momento están prestando muy barato, los intereses están muy baratos, un préstamo de 100 mil dólares ya pagando, me morrí 500, 600, un préstamo de 200 mil ya pagando mil, mil 100, mil 200, o sea que en este momento usted compra una casa y paga menos que una renta, paga la mitad de la renta. Y esta cuota es mija durante 30 años, o sea nunca le va a cambiar. Por eso es el mejor momento de comprarse una casa en Estados Unidos, porque los precios están muy baratos, los intereses están muy baratos y los bancos están prestando. Obama ha ayudado a que los bancos empiecen a prestarle a todo el mundo, porque han sido reteniendo durante mucho tiempo, ya es hora de que los bancos empiecen a prestarle a la gente. Nosotros vendemos casas, las casas que venden en esta zona son casas de tres cuartos, o sea la casa modelo típica son una casa de tres cuartos, aquí estamos viendo ahí dos baños, dos garajes, todas las casas tienen un cuarto de acro de mil pies cuadrados, donde usted puede ser una piscina, donde usted puede, eh, tiene un patio grande que usted también lo puede cerrar, eh, aquí no hay, las casas no están pegadas, eh, las casas no tienen que pagar la asociación, ninguna casa paga asociación, eh, Kencora forma llegada que es una de las zonas más seguras de Estados Unidos, eh, Kencora fue la segunda ciudad de más de 100 mil habitantes, más segura de Estados Unidos, según el FBI. Estas casas son casas muy nuevas, todas las casas que nosotros vendemos son casas de 2004, 2005, 2006, estas casas el banco las quitó y estas casas el banco pagó hace siete u ocho años 300 mil dólares y en este momento se están vendiendo en 140, 150, 170, o sea, usted está comprando una casa casi por la mitad del valor, del valor real que el banco la compró hace siete años, hace siete años la gasolina valió un dólar, la gasolina está casi en tres dólares, o sea, la gasolina se ha triplicado y las casas se han partido a la mitad, por eso es un mejor momento de comprar aquí en Kencora el formayo en Gallagos. Estas casas traen tres cuartos, dos baños, dos garajes, eh, a veces vienen con piso de baldosa, aire acondicionado central, planta de tratamiento del agua. La mayoría de estas casas sostiene un pagago, el agua es propia. Los tases de estas casas son muy bajitos, casi con los tases más baratos en la Florida, usted por una casa de estas paga 100 pesos, 120 pesos al mes, o sea, es muy bajito, en comparación con los tases de Nueva York, o de Miami, o de Tampa. Estas casas a veces traen todos los tromésticos, nevera, lavadora, secadora, estufa, microondas, lavaplatos. Estas casas nosotros le ayudamos, si usted tiene que venirse para acá, le ayudamos al transporte, le ayudamos a las escuelas. Otra cosa, esta región tiene muy buenas escuelas, son escuelas muy nuevecitas. Aquí las escuelas son gratuitas, no pagan nada, el niño lo llevan y lo traen gratis, sin ningún problema. Todas estas ciudades tienen cámaras de circuito de cerrado en todos los semáforos, o sea, todo lo que pasa en la ciudad la gente lo sabe. A pesar de que esta es una ciudad de muy bajo índice de criminalidad, hay muy buenos centros comerciales, tiene muy buenas playas, también contamos con un aeropuerto internacional de Formayer, que lo hicieron hace apenas dos años, es el aeropuerto más nuevo que se ha construido en la Florida internacionalmente. Por eso esto es una buena zona para invertir, porque es una zona muy segura, muy tranquila, muy barata. Es una zona muy buena para conseguir trabajo, porque aquí hay escasez casi que de todo. La persona que necesita trabajar aquí, en este momento la construcción está atrayendo mucha gente. La parte de ayuda también de hospitales y médicos, también necesita muchos trabajadores. Esta zona está conformada más o menos un 60% por americanos y por ahí un 40% por hispanos, y entre hispanos hay cubanos, colombianos, mexicanos, argentinos, centroamericanos, puertorriqueños, también hay muchos canadienses, en este momento han ido muchos canadienses a vivir aquí esta zona por el frío. Por eso si usted quiere comprar casa en la Florida, si usted no tiene crédito, si usted, ya menos que nosotros le ayudamos. Un préstamo del banco, un préstamo de 100 o 200 mil dólares, el banco solamente le exige el 3 o el 4%, o sea un préstamo de 100 mil tendría que pagar 3 mil dólares, y un préstamo de 200 mil tendría que dar usted 6 mil dólares de down payment, o sea el down payment muy bajito, es del 3 al 4% el down payment para comprar una casa por el banco. Si usted es primer comprador, hay casas que solamente venden para primeros compradores, y el banco le ayuda cuando es primer comprador, si usted lo prefiere a usted a pesar de haber inversionista, o sea si un inversionista da por una, ofrece por una casa a 140, usted hace 130, prefieren dárselo a usted a pesar de ser menos valor, por ser usted el primer comprador. Usted prima al ser primer comprador. Si usted ya tiene casa en la Florida, entonces el banco le exige un 20%, o sea si usted ya, si esto como se conjo en la segunda casa, el banco le exige a usted un 20% para comprar la casa. Si usted es extranjero, también podemos conseguir un préstamo del 30%, como extranjero usted puede comprar una casa en Estados Unidos con un banco, dando un 30% del valor de la casa. Ahora también tenemos préstamo con préstamo con prestamistas privados, que es la segunda opción, la primera opción, el plan A siempre es un banco, el plan B es un prestamista privado, estos prestamistas prestan con el 30 y 40% de down payment, y la única condición es tener el 30 o el 40% de down payment, no hay más condiciones, puede tener bancarrota, puede tener short sale, puede tener mal crédito, puede ser extranjero, puede ser de Marte, puede tener o no tener papeles, no importa, la única condición para un prestamista privado es tener el 30 o 40% del valor de la casa. Ahora, todas las casas, sea para banco, sea para el prestamista privado, las casas tienen que estar bien, las casas tienen que estar habitables, la casa tiene que ser una casa buena, normalmente nosotros conseguimos casas de 2000, 2004, 2005, 2006, las casas no pueden estar muy destruidas, o sea, la casa tiene que estar habitable. Ningún banco, ningún prestamista privado le prestan una casa desbaratada para reconstruir. Todos los bancos están puestas sobre una casa habitable, como las casas que estamos viendo aquí en este momento. Mucha gente del norte de Estados Unidos, que está huyendo del frío, se ha venido para esta zona. Mucha gente de los países, de nuestros países, se ha venido para esta zona. Mucha gente de la otra costa, de California, se está viniendo para esta zona. Porque la Florida ya tiene casi 35 millones de habitantes y va a decir que va a ser, va a ser, en este momento es claro, el tercer estado con mayor habitantes de Estados Unidos, pero va a ser, o el segundo, no en este estado más poblado de Estados Unidos, pero va a ser el segundo estado más poblado de Estados Unidos después de Texas y California. Va a ser el tercero. Primero California, segundo Texas y tercero la Florida. la mayoría. Y la mayoría, y está aumentando el porcentaje de hispanos. En esta zona todavía los hispanos somos como el 40%, y el americano es por ahí el 60%, pero está aumentando más el hispano. Hispano y otras razas, o sea, hispano, latinos. Nosotros le ayudamos con las escuelas, le asesoramos en una buscada de trabajo. Si usted tiene algún trabajo, le asesoramos. Si quiere montar algún negocio, alguna cosa, nosotros le ayudamos con la experiencia que tenemos de más de 14 años viviendo aquí en la zona. Le podemos ayudar en todo lo que necesite. Usted me puede llamar al 239-645-6017. También me puede llamar al 239-440-4104. O también tenemos el FAS, 239-204-4987. Y otra, o a mi que es sergiokcoral.com, 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 sergiokcoral.com. Nosotros le asesoramos en toda la compra y adquisición de su casa. Le asesoramos en la inspección, le asesoramos en la preise, le asesoramos en el survey, si hay que hacer un survey. Usted no nos paga a nosotros nada. Nosotros nos paga el vendedor de la propiedad. También tenemos terrenos y fincas para la venta. Si usted necesita un terreno o una finca, con mucho gusto le ayudamos a conseguir terrenos y fincas. Tenemos terrenos para construir una casa de un cuarto de acre. Tenemos terrenos en la esquina, terrenos de dos lotes, de tres lotes y de cuatro lotes. Tenemos terrenos con canal de agua dulce y tenemos terrenos con canal de agua salada. De acuerdo a cada terreno están los precios diferentes. Son precios diferentes. También tenemos terrenos más baratos en Lijay y tenemos terrenos un poco más caros en Keycoral. También vendemos fincas. Vendemos fincas de cinco acres, diez acres, cincuenta acres, cien acres, doscientos acres. Tenemos fincas para ganado, o sea de pastoreo. Tenemos fincas para caballos. Tenemos fincas de recreación. Tenemos fincas para cultivo. Otra rama de nuestras ventas es la parte de apartamentos. Vendemos apartamentos de dos cuartos. La mayoría de los apartamentos son dos cuartos, dos baños. Estos apartamentos son en unidades cerradas o condominio. Estos apartamentos pagan una administración de doscientos a trescientos dólares mensuales. Normalmente en estos apartamentos hay piscina comunal. Hay clubhouse, donde hay juegos, hay gimnasio, hay sauna, hay turco. Tienen muy buenos servicios. Estos son unidades cerradas con puertas de entrada. Son apartamentos que se consiguen en este momento, hoy en el 2015, se consiguen de cincuenta a setenta y cinco mil dólares. Dos cuartos, dos baños con parqueadero y a veces con un cuarto comunal. Estos apartamentos también se pueden financiar, también se pueden financiar con un banco, con un prestamista privado. Los lotes si no los podemos financiar. Las fincas si las podemos financiar. Nosotros podemos financiar fincas, pero con casa. O sea, se financia en la casa, no el lote. O sea, una casa buena y un acre se financia. Una casa desbaratada y un acre no se puede financiar. O sea, se financia en la casa, no la tierra. Por eso cuando hay que buscar una finca hay que buscar que la casa califique. No importa los acres que tenga la tierra. Predomina la casa. Los lotes, los lotes que se consiguen en K-Core, en hija de acres, son de un cuarto de acre, que es equivalente a diez mil pies cuadrados o a mil metros, o aproximadamente mil metros cuadrados. En estos lotes se puede hacer una sola casa. Estos lotes son de ochenta, aproximadamente ochenta de frente por uno con cuarenta o uno con cincuenta de largo. Casi todos los lotes son del mismo tamaño. O sea, aquí hicieron todos los lotes al mismo tiempo. O sea, todos los lotes son casi un poquito más, un poquito menos. Los lotes de la esquina son un poquito más grandecitos. O sea, los lotes son un punto veinticinco de acre, o punto veintiocho de acre, o punto veintiocho de acre. Pero más o menos todos los lotes son iguales, lo mismo que las casas. Casi todas las casas tienen el mismo lote. O sea, por eso a veces la gente necesita un lote más grande. Si usted quiere comprar un lote más grande, podemos comprar la casa y buscar lotes a los lados. Comprar lotes a los lados de la casa. A todas estas casas se le puede hacer una piscina. Todas las casas tienen forma de hacer piscina. Una piscina se puede cotizar de veinte a treinta mil dólares, de acuerdo con lo que usted le ponga. También le conseguimos a las personas que le haga las piscinas. Que le haga una piscina con sauna, con turco. Con todo lo que usted necesita. Y el tamaño que usted necesita. Si usted es inversionista y quiere comprar para rentar, le ayudamos también a la renta. Y le ayudamos a la renta y le ayudamos a administrar el inquilino en la renta. Si usted quiere comprar para reparar, también le ayudamos a la reparación de la casa. Nosotros tenemos personas expertas en electricidad. Yo soy ingeniero y llevo mucho tiempo en este negocio. Le podemos conseguir gente para la electricidad, gente para la plomería, gente para los pisos, gente para la pintura, gente para el techo. Personas especializadas que llevan mucho tiempo trabajando en esto y le podemos ayudar a cualquier tipo de reparación de la casa que usted compre. Toda nuestra experiencia de veinte años como ingeniero y de diez años como realtor, están a su disposición. Acuérdese que cuando usted está comprando una casa a mí no me pagan nada. Esa comisión me la paga a mí el que vende la propiedad. Nosotros trabajamos con una agencia real estate que tiene más de 180 realtors. Es una agencia que se llama Starlink Realty. También nosotros trabajamos con nuestra propia compañía de títulos. Tenemos una compañía de títulos que nos ayuda a cerrar todas las compras. Entonces, una compañía de títulos se encarga de todo el dinero. O sea, se encarga de recibir el dinero, de recibir el dinero del comprador y entregarlo al vendedor y de recibir el título del vendedor y entregarle el título al comprador. Y de pagar todos los taxes y pagar todas las comisiones. O sea, la compañía de títulos maneja toda la propiedad, todo lo que usted necesite la propiedad. Las casas en Estados Unidos, las casas en esta zona en este momento, están mucho más baratas que en cualquier zona de la Florida. Si hacemos una comparación, una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes, aquí en Cape Coral o en Lijayacres, se puede eso conseguir de 110 a 160 mil dólares. Esa misma casa en la zona de Miami, en la zona de Pompanovis, en la zona de la otra costa, esa misma casa puede valer 350, 400 mil dólares o puede valer casi tres o cuatro veces más. Por eso es muy bueno comprar aquí, porque es mucho más barato que en las otras partes de la Florida. Normalmente estas casas fueron construidas en 2005, 2006, como ya le había dicho. Y estas casas los bancos las quitaron, porque en ese tiempo las personas pagaban 3 mil y 4 mil de morgue. Porque las casas se vendían en 300, 400 mil dólares. Ahora usted compra esta misma casa y queda pagando menos de mil dólares de morgue. Por eso es que esta casa, en este momento nadie pierde una casa. Por la sencilla razón que usted paga mil de morgue, pero si usted no tiene con qué pagar los mil de morgue, usted la rienda por 1.500 o 1.600. O sea, la casa, si usted la rienda le da 1.500 o 1.600 mensual y el morgue le vale 1.000. O sea, usted gana comprando casa y rentándola. Se le paga el morgue y le queda plata. Y le queda la renta. O sea, una casa le puede dar 15 mil, 17 mil, 18 mil dólares al año. Más la valoración de la casa, que es un 20 o un 25 por ciento por año. O sea, una casa de 100 mil dólares, usted se está ganando de mera valoración 25 mil. Más 17, 18 mil de la renta mensual. Usted no pierde en este momento comprando una casa en el Samuel de la Florida. El Samuel de la Florida es de las zonas más nuevas y más bonitas y mejores para invertir en la Florida. Porque no son ciudades supremamente grandes, sino todavía es una ciudad que apenas está creciendo. Porque la zona de Miami, la zona de Tampa, Orlando, son zonas muy viejas, que llevan muchos años. Son ciudades que están, por decir, están quebradas. En cambio, estas ciudades de aquí no saben qué hacer con la plata. O sea, todos los años les queda plata, les deja plata que no saben en qué invertirla. En cambio, las ciudades grandes de la Florida tienen unos déficits que les falta plata. Aquí, aquí la seguridad, la tranquilidad, vías de comunicación. Tenemos la 75, que va desde Miami hasta Canadá. Es una vía, la I-75. También tenemos el aeropuerto internacional, que puede ir a toda Sudamérica y a Nueva York. A veces hay vuelos de aquí, de forma allá, a Nueva York en 150 dólares y regreso en temporadas bajas. Es un aeropuerto internacional, el último aeropuerto internacional que han hecho aquí en la Florida ha sido este. Antes de hacer este aeropuerto, era un aeropuerto nacional y todos los vuelos eran tres veces más caros que Miami o Hot Rodgers. En este momento, los costos son por ahí un poquito del 10% más caros que Miami o 5%, pero tiene la ventaja que usted sale de aquí. Si usted quiere venirse a comprar una casa, quiere venir de otra parte, puede venirse un fin de semana. Yo le consigo el hotel y le ayudo a rentar un carro. Puede venirse el viernes. A veces la gente de Nueva York viene aquí y dice, viene el viernes y se vuelve el domingo. Pasamos tres días viendo casas y conociendo la zona. A veces se consiguen pasajes muy baratos y regreso 150 o 102 de Nueva York aquí. O de Nueva York, de Boston, hasta de Canadá. Aquí viene muchos canadienses. El clima de esta zona es un clima muy bueno. Nunca cae nieve. Es un clima templadito casi todo el año. Ni frío ni calor. Es un clima muy, muy espectacularmente bueno. En estas casas usted puede parquear dos carros adentro y dos carros afuera. Y por ahí cuatro carros afuera. Fuera de esos a los lados puede parquear otros diez carros. O sea que aquí por parqueo hay carro, no se preocupe. Tiene muy buena cantidad de parqueo. Y los seguros aquí son muy baratos también. Los seguros son mucho más baratos que en las ciudades grandes. Por la baja criminalidad, por la seguridad, porque las casas son muy nuevas. Porque no tiene problemas de inundación. Si usted quiere comprar una casa llame a Sergio Aramillo. 239-645-6017 O 239-440-4104 O al correo electrónico al email sergiocaycoral.com Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.